A cocinar, receta rica, receta saludable, receta muy piola, receta muy piola también para reciclar. Yo voy a arrancar desde cero, o desde uno diría, pero vos podés reciclar ese arroz que te quedó del día anterior, que ya está con su salsita o con lo que sea, pero te quedó durito, transformarlo en qué? En milanesas calá, milanesas de arroz, milanesitas de arroz, milanesas de arroz, milanesas de arroz, qué lindo detalle, mirá qué bueno. Para arrancar, vos imaginate que avanzás hacia un arroz cremoso, que podría ser un risotto, si tenés ganas de ir poniéndole el caldo caliente de a poco, o si no directamente un arroz bien cremoso, si le pones todo el caldo junto, le das un par de vueltas y chau, hasta luego. Fenomenal. Lo más importante es mucha cebolla para que tenga sabor, tenemos 3, 4 cebollas picaditas, que ya empezaron a tomar color con un poquitito de aceite. Están caramelizando suavemente. Y le pongo arroz, no tanto arroz, ¿eh? Ahí, vaya mi amor. ¿Por qué le pongo el arroz ahora? Prudo. Exacto, como para cualquier risotto. Quiero nacararlo, no quiero que se me rompa, quiero que me quede enterito el arroz. Entonces necesito darle unas vueltitas y que el arroz empiece a ponerse brillante, empiece a cubrirse de esa leve materia grasa, doctor. Se puede usar llamaní o integral, cualquier tipo de arroz, ¿no? El que vos querás. El que vos querás. El que vos querás. Tranquilamente. Ya me volvó el llamaní, ¿eh? El llamaní, el integral, te va a soltar menos almidón, pero para el caso está todo bien, porque tampoco es un risotto clásico. No, 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 no. Y como habías dicho, también puede ser el resabio de un arroz del día de ayer. Ese arroz que se te quedó ahí dando vuelta, bueno, va a estar compacto al otro día, vas a hacer lo que voy a hacer en un ratito. Pero mientras tanto te muestro cómo hacer este arroz y que tenga mucho sabor. Tenemos la cebollita caramelizada, le podrías mezclar también si querés un poco de ajo sin ningún problema. ¿Por qué no? Un poquito de aceite y chavo, hasta luego. El arroz. El arroz se transparentó. ¿Qué voy a poner ahora? Para darle un saborcito, un punto ácido así lejano pero bien rico. Chorrito de vino blanco. Pero mire, qué medido, ¿eh? Qué chorrito. Qué tipo de medido, ¿eh? Apenas, ¿eh? Apenas. Y siempre medido, Carlos. Usted sabe que yo soy un tipo súper medido. Absolutamente medido. Para todo. Es un metro mismo. Sí, sí, sí. La camisa tiene medido. Ojo, voce. Ojo, voce. Ojo, voce. En el día de la obesidad. ¿Cómo es? Mira esto. Ambiente obesogénico. Una vez de los besos. Estamos viviendo en un lugar que predispone a que engordemos cada vez más. Predispone el ambiente a que engordemos. Se llama ambiente obesogénico. Ojo así, pero nosotros tratamos de cuidarnos. Tratamos y cuidarnos. De vos no estamos cuidando. Tuve un par de tropezones. ¿Qué va a ser? Sal y pimienta sobre el arroz crudo que está inmerso en ese mar de cebollitas. Esto ya tiene un saborcito. Es un toque de vino, ya le dio algo. Pero ahora que evaporo, que ya no lo veo, voy con el caldo. Se lo voy poniendo a poco. Porque, ven, soy muy amante de los risottos. Se lo voy poniendo a poco, pero tampoco tan ni perfectito, ni técnico, ni nada. Un par de vueltitas, suelta un poquito de almidón. Y en cuanto me pida un poco más de caldo, se lo voy a ir poniendo hasta que esté cocido. Ajá. O sea, caldo rico al lado, hirviendo, para que no corte la cocción de los granos de arroz. Cubrís el arroz. No pienses tanto en un risotto. Lo vamos a hacer más suelto, más ligero el tema. Hierve un poco. Le das un par de vueltitas. Otro poquito más. Bien. Así hasta que está cocido. Y te quede compactito. A último momento, ¿qué le vas a poner? Un buen puñado, ya fuera del fuego, ¿eh? Un buen puñado de queso rallado. Qué rico. Me gusta. Sí. Sí es eso, ¿eh? Lo que no le vas a poner es mucha manteca. Si querés una cucharada, está bien. Le puedo poner. No pasa nada. Sí, por supuesto. Sigue siendo saludable. Es una cucharada. No le vas a poner 100 gramos de manteca. No. No lo vas a montar como si fuese un risotto power. No. Pero ya con ese poquitito de manteca y el buen puñado de queso rallado, con eso, después cuando esté frío, va a quedar compacto. Y para que esté frío, solo tenés que dejar que enfríe hasta que deje de humear, después lo ponés en la heladera y que se enfríe bien. Podría ser tranquilamente el que te sobró, ¿eh? ¿Puedo hacer un comentario de color, Juan? Por supuesto que no. Retiro un segundito. En la Universidad de Buenos Aires se hizo un estudio que se llama, y algunos chicos presentaron trabajo sobre esto, que se llama Festejos Nutricionalmente Conscientes. ¿Qué significa? Se hicieron estudios que se tira mucha comida en los festejos de egresados, en los casamientos. Se tira realmente mucha comida entre arroz, aderezos, condimentos. Pero pará, el arroz por... El arroz que se tira y... Yo me llevo una sartén y lo junto con la sartén. Bueno, imaginate toda la cantidad de egresados que hay por facultades. Bueno, se hicieron estudios y se tira una cantidad de comida exorbitante. Así que están haciendo una especie de canje de darle cotillón a la gente para que vaya y festeje con cotillón y no con comodidad. Yo no me quiero casar por eso. No, no, no. ¡Ja, ja! No, 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 me recontracalenté. ¡No, no, no, no! ¡Chao, chao, chao! ¡Está chequeado esto, pero Diego! ¿Qué haces? Perdón, güey, no quise hacer eso. ¡Chao, chao! Perdóname, Juan. Te maté la receta. La bajaste. ¿Y qué hago ahora? O sea, ¿se fue Cala? Pero, che. Bueno, me voy a buscar un mate. Te voy a sacar hasta acá. Es el momento extraordinario. Te voy a buscar un matecito. Voy a buscar un mate, venga. Igual te voy a tomar pruebas, Siguri. Porque vos siempre llamás porque querés hacer risottos, querés hacer ricos arroces. ¿Qué hice hasta ahora? Ahora tiraste agua, vino blanco, el arroz que lo nacaraste con una cebollita y un poquito de aceite. Bien. Nacarar sería como rehogar un poquito el arroz luego de que vos ya arrancaste con la cebolla. Muy bien. Después viene el vino para que afloje un poquito todo eso, evapore el alcohol y vas con el caldo. Yo ya le puse un par de veces caldo. Este es un arroz que se cocina rápido, es medio chiquito el grano. No es arroz carnaroli o arborio para risotto, sino un arroz más chiquito que de 15 a 18 minutos lo tenés. Hay otros que llevan más de 18 a 22, dependiendo del grano. Esto así como está, como te dije, dejás que termine de cocinarse y a último momento que se consuma todo el líquido. Por más que se te pase un poquito el arroz. No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo vamos a transformar en milanesa. Entonces, se te pasa un poquito el arroz, ya no vas a tener líquido. Le tirás eso que te dije, un buen puñado de queso rallado y una cucharada, no más, de manteca. Mezclás bien todo y lo pones en una placa como en este caso. Lo extendés. En este caso le pusimos papel, papel folex abajo. Si lo pones sin papel folex, también lo vas a poder sacar. Pero le pusimos el papel como para que quede bien. Acordate, no podés llevarlo a la heladera, por la heladera lo digo, por el motor de la heladera, hasta que no veas que dejó de humear. Recién ahí, si no, viste, forzás mucho la heladera, se puede romper. ¿Está claro todo esto? Fíjense que este tiene un poquito de perejil. Así como está, me humedezco las manos. Hola, Gla, ¿cómo andás, corazón? Te trañamos, mi amor, ¿bien? No nos falten nunca más, ¿eh? Grosa, Gla. Así como estamos, me humedezco apenas las manos, yo voy a hacer como una albóndiga y esa albóndiga la voy a aplastar. Así como lo ves desde acá. La aplasto luego de hacer la albóndiga. Lejos están, amigos. ¿Qué pasa, Che? No, que me di un mate riquísimo. Está un poco fresco, hay que calentar el agua. Está bien frío esto, ¿eh? Importante. No congelado, pero frío. Y haces como unas hamburguesotas. Yo en este caso las voy a transformar en milanesas, pero tranquilamente podrían ser unas hamburguesas apanadas. Da lo mismo. Y esto ahora lo voy a pasar por huevo y luego por pan rallado. ¿Está claro, chicos? Clarísimo. Clarísimo como el agua. Voy a hacer dos porque si no me voy a quedar cortito. El arroz es el alimento más consumido a nivel mundial. Es el cereal más consumido, y sí. Los chinos los ganan por estafa, está claro. Eso es un poquito, aparte. Exactamente. Ahí, bien chatito, máximo, 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 un centímetro de grosor. Queremos que quede medio milanga, ¿no? Que quede muy gruesito, ¿eh? Ahí una más. Con eso estamos. Ah, y tenemos algunas adelantadas. Ahora, huevos, vamos a darle onda a los huevos. Ajo, adentro, que tenga buen sabor los huevos. Perejil, un poquito. Sal y pimienta. Ahí, a mano. ¿Me pondrías un poquito, Juancho, por favor? Te voy a lavar las manos. Señor, pimienta, mira, acá. Y le ponemos un poco de sal. Gracias, Pipi. Por acá. Entonces, esto ahora lo único que tengo que hacer es batirlo con un tenedorcito. Gracias, Juancho. Y lo vamos a pasar como para cualquier milanesa, por huevo y luego por pan rallado o rebosador o miga de pan fresco procesada gruesito. Eso está bueno. Porque también te puede quedar muy bien. Va a tener un laburito un poquito más delicado, pero te puede quedar muy, pero muy bien. Y, por supuesto, no las vamos a freír. Van a ir directo al horno. Encanta esta receta. ¿Te gusta, Carlos? ¿Te gusta mucho? Me encanta la mirada. Che, cómo se ofendió Carlos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No quería hacer eso. Tuviste mal. Tuviste flojo, ¿eh? Que me disculpe. Sí, lo que pasa es que a veces entras en algunos temas, viste, que no da. Bueno, para dar un buen consejo. Esto me imagino que podés hacer un montón y frizar, ¿no? Podés hacer un montón y frizar. Exactamente. No hay remate, es eso. No, no, pero buen consejo es eso. Porque a mí me gusta hacer el esfuerzo una sola vez en la semana y después ya tengo para la semana. Lo que sí, no es recomendable dejarlas en la heladera mucho tiempo porque el arroz pasa un tiempo en la heladera. Dos días máximo. Dos días y máximo porque... Ya en tres empezás a... Tienen unas esporas medias ahí... Podría llegar a tener alguna que te complique la existencia. Que te complique la existencia, ¿eh? Estas que tengo acá están más frías. Están más frías. No te digo congeladas, pero están más frías. O sea, las armé, las puse en folex o en cualquier plástico que vos le puedas poner y las vas a mandar a la heladera para que estén más frías y te resulte un poco más fácil rebosarlas. ¿Va claro esto? Sí. Buenísimo. Entonces ahora con mucho cuidado las vamos a rebosar. Cuidado, delicadeza, manito limpia, paso, escurro el exceso, que esto es lo que me genera el grumo, ese especie de colgante de pan rallado. Y acá vamos a panerle todo esto para que queden bien apanaditas. Con un apanado suficiente, ¿eh? Tampoco más, ¿eh? No necesitamos más. A ese arroz le querés poner más verduritas salteadas. Perfecto. ¿Le querés poner zanahoria? Perfecto. Yo en este caso no le puse porque hay una ensaladita muy, muy, muy rica que viene ahora, que es justamente con zanahoria. Pero vos si querés le podés poner lo que quieras en ese salteado. Mientras más verduras, más sano va a estar y más rico va a estar. Otra más y con esto ya voy cerrando. Saco el exceso fundamental para cualquier tipo de rebozado. No queremos exceso de huevo. Jamás. Vamos con esto, le damos una pasadita, una entalcadita, una, como se decía, una arenadita, una revolcadita por la arena. Saco también el exceso acá y así como está en una placa apenas aceitada, la vamos a mandar al horno. Buena receta. ¿Cuánto tiempo? Esto está todo cocido. Es simplemente el huevo este del rebozado. Hasta que dore. Por favor, no le pongas mucho aceite porque no tiene mucho sentido, ¿eh? Es una receta sana. Acá viene la pregunta de Ivo Sigori. 180, 190 grados, horno entre moderado y fuerte. Por favor, la pregunta de Sigori. Invertida la pregunta. La pregunta es invertida porque va al horno y ahora... Siempre pregunto si va al horno, ahora que tengo que preguntar. ¿Puede ser cefrita? Mirá, podría ser cefrita, pero queremos hacer una receta más sanita, más saludable, más liviana, más tranquila, para que vos puedas descansar tranqui después. Ya te voy a contar. No te pedí adelante, ya te voy a contar, Diego querido. Ya van a ver ustedes también. Bueno, ¿está claro hasta ahora? Sí, venimos bárbaro. ¡Clarísimo, Laguna! Vamos ahora a cocinar. Lo que hicimos recién fue hacer unas milanesitas, pero ahora vamos a cocinar, ¿eh? Te quiero, Cato, te amo. Vamos a hacer así, mirá. Vamos a hacer una ensalada súper sencilla, pero muy, pero muy rica. Rallamos zanahoria, finito en lo posible, bien finito. Rallaste zanahoria y la vamos a mezclar. ¿Con qué en este caso? Para seguir con la línea saludable. Por un lado perejil, si querés puede ser cilantro tranquilamente. Puede ser menta también, pero le vamos a poner un frutito seco, una semilla en realidad, que es espectacular. Le vamos a poner girasol, semillas de girasol, pero no así nomás. Semillas de girasol tostadas. Y atenti, porque no las tostás tan fácil. Las tostás, las tostás con atención. Vení, acércate un poquito más. ¡Ay, amigo, ay, amigo! ¿Me traes las semillitas, por favor? ¡Vaya para allá! Venga, venga para acá, que ya me estaba durmiendo, mi viejo. Escúcheme, usted sabe muy bien, está sumamente recomendado la utilización de semillas y de frutos secos. Pero lo que queremos insistir, que esas semillas o frutos secos quedan exponencialmente mucho mejor si usted las tuesta. En este caso, para esas increíbles milanesas de Juan Braceli, que está haciendo con arroz súper saludables, estamos tostando unas semillitas de girasol. Sí, ¿le puso materia grasa? No, hombre, ¿para qué le va a poner? Sí, todo. ¿De dónde sale el aceite de girasol? De adentro de la semilla. Pero una cosa es el aceite, una vez hecho aceite, y otra es la semillita. Por lo tanto, la recomendación siempre, sean nueces, sean semillas de lo que sean, y en este caso de girasol, es tostarla. El sabor se va para las nubes. Diez minutitos de horno nada más, o una pasadita así rápida por una sartencita, sin necesidad, insisto, de ponerle ningún tipo de materia grasa. Las tuestas, las tuestas, no dejen que se quemen, dele su tiempo y quedan realmente espectaculares. Yo esta ya mismo se la estoy pasando a Don Juan Braceli porque ya están, ¿eh? Ya están, ¿eh? Pará que te la doy, no te quemes hermano, ¿eh? Guarda, ahí está, llevásela, recién tostadita. Mira que vale. Gracias, Calita, gracias. Muchas gracias. ¡Ay, que está tuto! ¡Está tuto! Este, está apenas tuto. Bueno, Cala te lo explicó perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, esto ya se termina, es directamente condimentar la ensalada. Un poco de sal. Bien. No voy a hacer ni vinagreta ni nada, condimento todo acá arriba, ¿eh? Buena cantidad de estas semillitas que se sientan, son crujientes, son sabrosas, son súper, súper, súper sanas, están buenísimas. Ahí adentro, estuve cortando perejil, adentro, insisto, si querés ponerle menta, querés ponerle cilantro, querés ponerle albahaca, bienvenido sea. Y a esto le ponemos jugo de limón, buena cantidad de jugo de limón. ¿Sabés qué le podría ir muy bien a esto también? ¿Qué? Una combineta entre jugo de limón y jugo de naranja. No te va a quedar muy dulce y con la zanahoria y con el girasol queda increíble el jugo de naranja. Ahí, le voy poniendo. ¿Y con qué termino esto? Con aceite de oliva extra virgen. Bien sanito también, sin excedernos, como diría nuestro amigo Sibori. Es espectacular esto, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Y voy a sacar esto para terminar bien prolijo, porque ante toda la prolijidad, ¿eh? Entonces, aceite, ahí, vaya a ser mi amor. Chiquitito, lo voy a sacar este y esta. Me confundo, parecen las semillitas del limón, pero no son del limón. Son del... ¿Qué es lo que se te pierda una... No, 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 pero no son del limón. La semillita de limón y la ensalada, lo peor que te puede pasar. Se parece, se parece. Son las de girasol que están tostadas. Esto lo mezclo bien así. Ponele, ¿eh? Ponele jugo de limón que se sienta, ¿eh? Esta es para nosotros. Gracias. Esto es para picotear. Le ponemos un poquito de sainah y la vamos picoteando. ¿Viste? Son muy ricas. Una cervecita presta. No, no, esto es súper, súper, súper saludable. Bueno, así como está, vamos a ir emplatando. Voy a poner la ensaladita por acá. Buena cantidad, ponele. Me gusta. Ahí. ¿Te gusta, Juancho? Me encanta. Qué lindo, che, que te guste. In your face, Diego Sigoli. Gracias, chico. Vio el detalle de una receta saludable, ingeniosa, sencilla. Digamos que nueva, ¿eh? Me gusta. La versión milanesa siempre es buena y más si la llevas para el lado de la salud. Entra, a los chicos les gusta la versión milanesa. No, y aparte, rodeala bien, esto es importante. ¿De qué? De ensalada. Pongo ensalada de un lado y pongo ensalada del otro. O sea que... Estás rodeado. Estás rodeado de salud. Sí, Juancho. Ahí va. Me encanta. Bueno, así como está. Y póngale la semillita, tanto oligo. ¿Quiere más semillita o vamos a poner? Son ricas, son ricas. Ahí, ahí, ahí. Mire qué lindo, bien. Gente, esto se termina así. Yo te digo, si tengo que terminar, no, los genios son los otros. Un poco de limoncito, lo que quieras. No, un chorrito de aceite de oliva y ya está.